¡Hola gente! ¿Qué tal? Hoy por fin os traigo la reseña de antihéroes, que hace como un puñado de días que me lo he leído, pero no encontraba, al momento no tenía tiempo de ponerme a hacer la reseña y hoy me voy a poner con ella. Decir que, bueno, las chicas están de presentación, la semana pasada vinieron aquí a Barcelona y de hecho aproveché para decirles que el libro me ha encantado, de hecho personalmente es como el libro más maduro y elaborado de ellas que he leído hasta la fecha. Y es decir algo, ¿eh? O sea, es decir algo, quiero decir que es decir mucho, ¿no? Y bueno, cuando vayáis a la presentación nos regalan también esta postal con los personajes a color, el punto del libro y un llavero que no lo tengo aquí porque no lo puedo meter dentro del libro. Es un llavero muy chulo ahí con la de antihéroes. Bueno, cuando os enseñé el previo del libro, que lo pondré al final del vídeo para que podáis verlo, os enseñé que por dentro está ilustrado. Al principio de todo tenemos unas hojas con los personajes principales del libro, que van a ser esta chica que se llama May. Y voy a dar la vuelta porque si no, no puedo pasar la página. Después tenemos esta que se llama Alicia. Cristian. La del medio que no quiere salir, que se llama Esther. Esther. Y nuestro narrador, el primero que nos vamos a encontrar, que es Giray. Bueno, el caso es que el libro empieza con este Giray que os comentaba, que tiene el poder del teletransporte, se puede transportar donde quiera. Y entonces él al principio se pensa que es único en el mundo y bueno, y se mola mucho, se siente ahí rollo X-Men, ¿no? Porque tiene poderes y tal. Y bueno, un día se presenta una asociación en su casa que se llama Circe, que resulta que esta asociación lo que hace es coger a la gente que tiene poderes y les explica cómo tienen que usarlos para el bien. Que eso no viene a ser otra cosa que, en otras palabras, usa tus poderes para lo que yo te diré o vas a tener problemas. Entonces, bueno, cuando este Giray llega a la escuela y conoce a los otros integrantes de los que van a ser su grupo, pues es lo que quiere escapar. Porque no quiere que nadie le diga cómo tiene que vivir su vida, cómo tiene que sentir o cómo tiene que usar sus habilidades para un fin o para otro. La verdad es que me ha gustado muchísimo el libro porque tenemos personajes muy dispares. Entonces, May es una chica que utiliza la telequinesis y es una persona que se sufre claramente de un estrés postraumático, de una cosa que ha pasado. Y cuando se habla de ella, pues vemos que, pues eso, ¿no? Que, bueno, ya lo veréis. Que sufre, bueno, se imagina, se aparta, no quiere formar parte de nada. Luego tenemos a Christian, que es una especie de medium, que lo que hace es canalizar los espíritus y hay momentos realmente de decir que Yuyu me estáis dando cabronas. Perdón. Bueno, de Yirai ya os lo he explicado, Alicia es una chica que es telépata y luego tenemos a Esther, que es una chica que puede alterar el tiempo. O sea, puede parar el tiempo o puede viajar adelante o atrás un poquito en el tiempo. Y bueno, estas son la banda de misfits que se unirán para intentar escapar de Circe e intentar recuperar las riendas de su vida. La verdad es que a mí me ha gustado muchísimo porque en otros libros de estas chicas me he encontrado que a veces cuando te hablan, pues, de transgender o cuando te hablan de personajes que no son normativos o tal, te intentan como decir muy claro lo que tienes que pensar o sentir hacia ellos. Y eso a mí a veces me ha chocado y en este libro no lo tenemos. O sea, tú tomas tus propias decisiones. O sea, tú puedes decir, pues mira, me parece bien o me parece mal o lo entiendo o no lo entiendo. Y eso me ha gustado muchísimo porque te plantan las semillas y eres tú quien tiene que madurar esas ideas, esas semillas. Y eso personalmente me ha encantado como lo han hecho en este libro. Pero nos vamos a encontrar, como acabo de deciros, muchas de esas cosas que ellas tocan que me parece que son muy importantes que se toquen en los libros de juvenil. Como podemos encontrar, tenemos personajes de todas las maneras. O sea, tenemos a Esther, que le gustan las chicas. Tenemos a Alicia, que ya lo veréis. Y como podéis ver, no es la típica protagonista. Es una chica mulata o prácticamente negra con unos kilitos de más. Me parece estupendo que haya variedad. Tenemos a Gerard. Y perdón, que me acaba de señalar suena el móvil, lo tengo muy cerca. Tenemos a este chico, que es un chico que se encuentra con... Se acostumbrado a que le digan qué es lo que tienen que hacer y casi no tiene voz propia. Y después tenemos a esta chica que es oriental, que está muy bien porque además hay momentos muy cachondos de... Ah, pues vamos a tu casa, que debe ser la muralla china. Dices, perdona, soy española. ¿Por qué asumes que soy extranjera? Simplemente porque tenga los rasgos asiáticos. Entonces, me ha gustado muchísimo todo eso. También me ha gustado que me las veo en la cárcel, tal como está este país en estos momentos, porque meten una de patadas por todos lados que son increíbles. O sea, se habla de la corrupción del gobierno. Se habla de la gente que se encarcela porque no piensan como los que hay en el poder de turno quieren que piensen. Se habla de corrupción. Se habla de políticos inútiles. Y además es que a lo mejor no dan nombres exactos, pero es que con las descripciones que dan, sabes perfectamente de lo que están hablando. Y eso me ha parecido muy, muy, muy atrevido de ellas, sobre todo por eso, porque no se han cortado un pelo. Y eso me ha gustado muchísimo. O sea, dos chicas que yo considero tan jóvenes y con tantos cojones. A la hora de, con perdón de la expresión, de decir las cosas, de expresar, de romper normas. Yo pienso que necesitamos más autoras como ellas. O sea, sigue claro. O sea, no solo por las patadas a la política, sino porque meten patadas a todo. O sea, a la heteronormatividad. ¡Qué mago! A la heteronormatividad. O sea, la cargan en casa de todos sus libros. En la manera de que nadie te tiene que decir cómo pensar. Nadie te tiene que apagar tu brillo. Las cosas se tienen que visibilizar. Cuando las cosas sean visibles, pues no se podrá putear ni hacer callar a ciertos colectivos. O sea, hay un montón de esas cosas en esta novela. Que además es una novela que te la vas leyendo. Y es que flipas porque el argumento me ha parecido genial. Son estos chicos que escapan de esta organización. Que les quieren enseñar a usar sus poderes como ellos tienen que usarlos. Porque lo digo yo. Y se tiene que ser así. Y punto. Entonces estos chicos lo que hacen es intentar escapar. Y es una novela así como de aventuras con poderes mágicos. Mágicos. Es que no sé cómo decirlo. Que, bueno, estos personajes que van huyendo de... ¿Sabes? O sea, de lo que la sociedad espera de ellos. Ellos quieren ser en quién son. Y es eso. Me ha gustado muchísimo toda esta trama de todas las aventuras que ellos van sufriendo. A medida que van escapando. Me ha gustado muchísimo las relaciones que se crean. Porque al principio este grupo es súper dispar en sí. Mei desconfía mucho de Geray. Porque le parece el típico tío chungo. El típico tío que chilla. El típico tío que a lo mejor es peligroso. Y me gusta ver cómo va viendo que no. Y cómo va abriéndose. Y cómo va conociendo. Y cómo vas viendo por qué ha llegado esas asunciones. A esas presunciones de por qué esas personas tienen que ser así. Y me gusta muchísimo ver cómo van creciendo. Y cómo van madurando. Y cómo a lo mejor ellos dos que estaban muy cercanos. Te das cuenta de que a lo mejor simplemente son amigos. No tiene por qué haber más. Me ha gustado muchísimo. Yo la verdad es que de todos los libros de estas chicas. Este particularmente me ha encantado. Para mí personalmente han sido de los personajes más elaborados que he encontrado. Sobre todo me ha gustado mucho la disparidad de los personajes. No hay dos iguales. No hay dos que piensen igual. No hay dos que sientan igual. Pero sobre todo conectan y encajan entre ellos. Porque aprenden a respetarse. Aprenden a... Pues a ti te gustan las mujeres. Pues al principio suelto los típicos chistes tontos. O de, pues me quiero montar un trío contigo y tu novia. Y luego te vas dando cuenta de que a lo mejor eso es que eres un gilipollas. Y esas cosas no se tienen que decir. Porque las tenemos tan mamadas en este patriarcado. Y te vas dando cuenta. Y va madurando. Y van creciendo. Y al ir madurando y creciendo aún se van juntando más. Y esta banda de personajes tan dispares acaban siendo una familia. Y se habla de eso, del concepto también de familia. Está la familia con la que nacemos. Y está la familia que nos hacemos nosotros mismos. Y está también el riesgo de que a veces tu propia familia no acepta quién eres. ¿Sabes? Incluso tus padres a lo mejor no aceptan quién eres. No aceptan qué eres. No aceptan... Y a lo mejor tú te pasas toda la vida intentando entrar en ese cuadrado. ¿No? En el que tus padres te quieren meter. Y llega un momento que dices. No, hasta que hemos llegado. O sea, yo soy yo. Y yo me levanto por mí misma. O por mí mismo. Y yo opino por mí mismo. Y si os gusta bien. Y si no también. Porque esta es mi vida. Punto. Todas esas cosas me han gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, es que tratan un montón de temas. Y me podría estar aquí alargando millones de años y diciéndoles lo mismo. Pero es que tratan temas de problemas mentales, por decirlo así. O sea, de estrés postraumático. De tener miedo. De tener ansiedad. De creerte inferior. Tratan el tema, pues a lo mejor, del racismo. De que ves a una persona extranjera y asumes... Bueno, extranjera con rasgos asiáticos o con rasgos molatos. Y asumes que es extranjera y a lo mejor es de aquí de toda la vida. Y es como tú. O no tiene nada que ver. Esas cosas. Entonces, tenemos el tema de los transgender. Tenemos el tema de los géneros fluidos. Tenemos el tema de homosexualidad. Tenemos... Es que tenemos un montón de cosas que te ilvanan en la historia. Forman parte de la historia y la hacen crecer. A mí, siempre que salgo el libro de estas chicas, me gustan. Porque sé que voy a encontrar algo que no encuentro en ningún otro sitio. Y lo cual es una pena. Porque pienso que este tipo de libros debería ser muchísimo más extendido. Y bueno, lo que he dicho al principio de la reseña. Tendría que haber más chicas como ellas que tengan esas narices de escribir de estos temas. Porque es como lo más normal del mundo. O sea, ¿en qué mundo vivimos? Bueno, en el que dicen ellas muchas veces. Uno corrupto. Donde la gente te quiere hacer invisible a los que no son normativos y que no existan. Y así, si son invisibles, si nos los cargamos, nadie lo ve. No importa. Entonces dices, no, vamos a dar visibilidad. Además, la historia de este libro, el cómo termina, el qué se hace para luchar de la asociación. Es que es brutal. Me ha encantado, chicas. O sea, me quito el sombrero porque sois la hostia. Y bueno, ya sé que lo acabáis de publicar. Pero ¿para cuándo? Siguiente. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!